...para Sebastián Blanco que vuelve después de cuatro partidos. ¿Qué va a hacer Blanco? ¿Le vas a pegar al arco o le vas a dar a Cuello? Se la dio Cuello. Cuello que no la puede controlar. Sale Sanguinetti rápido. A ver qué hace Martínez Beligoy. Ya estamos pasados de tiempo, eh. Ya estamos pasados de tiempo pero le deja una base a Banfield cuando no. Lo terminó. Lo terminó y ganó San Lorenzo. San Lorenzo ganó 2 a 1. Triunfo muy necesario para el ciclón que lo aguantó hasta...